Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Reviews MX Ya de hoy como lo he prometido traigo el review de uno de los dispositivos que mas ha llamado la atencion Por ser bastante economico y por traer prestaciones relativamente buenas Es el BK World Mix Plus Como pueden ver es uno de esos famosos todo pantalla Estos famosos todo pantalla se caracterizan por tener bordes muy delgados en la parte de arriba Aunque bueno traen este borde un poquito mas grueso en la parte de abajo Donde se encuentra la camara frontal En este caso una camara de 8 megapixeles Pues trae una pantalla de 5.5 pulgadas IPS Es HD Tiene proteccion Corning Gorilla Glass Y trae cristal 2.5D Lo que significa que es un poco curvado Como pueden ver, bueno traigo ya Este, estoy utilizando ahorita con Telcel Con la red de Telcel Y aunque no trae 4G Funciona perfectamente en 3G Ahorita estoy, este lo tengo conectado a una red wifi Pero este es, vamos a inhabilitarla Perdón, es que a una sola mano es un poquito difícil Vamos a armagarla Listo Quedo apagada Y bueno, pues ahí se puede ver Disculpen el enfoque Ahí está Estamos trabajando con 3G Pues bien El dispositivo funciona, tengo un día utilizándolo Funciona correctamente El lector de huellas bien No es muy rápido Pero, pero funciona correctamente Se bajó, se bajó una actualización Inmediatamente que lo comencé a utilizar El rendimiento de la batería Bueno, no pude observarlo muy bien Utilicé lo que era la batería que traía Este, de fábrica Ahorita Y pues lo acabo de cargar al 100% Este, el día de hoy Este Con la parte de atrás El dispositivo completamente en video Muy, muy bonito el acabado Tiene su cámara de 13 megapíxeles Por un costado Botón de subir y bajar volumen Además del botón de encendido Del otro lado cuenta Únicamente con el slot Para lo que es el nano SIM Y lo que es la La tarjeta micro SD En la parte de arriba Ya que 3 y media Y el puerto micro Micro USB En la parte de abajo Los auriculares Perdón Las bocinas Y un pequeño micrófono Ok El sonido es Es bueno Se puede mejorar un poquito Utilizando la Utilizando La aplicación de Engineer MediaTek Ahí pues le subimos un poquito el volumen Y funciona correctamente Ahí estoy desbloqueando con la huella En sí Bueno pues es un dispositivo Que vale la pena Ese dispositivo llegó Gracias a la página De Aliexpress Tenía beca world Por ahí un descuento especial En la compra Me llegó por DHL Aproximadamente Alrededor de 5 días A partir de la compra Ya estará llegada Y me tocó suerte No pagué absolutamente Nada de impuestos Es un equipo que cuenta Con un Con un Procesador MediaTek Aquí tengo la La caja Pueden ver Es un MediaTek 6737 Squadcore 3GB de RAM 32 de ROM Android 7.0 Y bueno Lo que les comentaba El El Crystal 2.5 De Las bandas Bueno pues como les comentaba Trae la suficiente Para tener 3G en México Y en general Bueno Un equipo que vale la pena Es barato Llama mucho la atención Es un equipo que trae Una pantalla Buena Trae también De De fábrica Trae unos tonos Un poquito azulados Pero Que Se puede Se puede arreglar eso En las En las configuraciones Lo configura Si bien se le quita Lo que es el tono azulado De la pantalla Mil disculpas Por lo que es Este La El enfoque Estoy grabando A una sola mano Cabe recalcar Que estoy grabando Este video Con el Bluebow S8 Del cual ya hice Review el día de ayer Este Y parece ser que Que graba Excelente Este asunto Muy bien amigos Les recuerdo que Mi nombre es Boyo González No soy Un profesional de esto Pero me gusta Tenía la duda Quería mostrarles a ustedes Lo que son este tipo De equipos chinos Baratos Que aunque son 3G Pues vale la pena Vale la pena Comprarlos Y utilizarlos Aquí en México Realmente La red 4G En México No es la más rápida Ni lo más estable Así que bueno Pues un 3G Funciona Funciona perfectamente Y sobre todo Pues con precios Bastante accesibles Bien nos vemos En el próximo review Un saludo Para los chicos De Topes de gama Para los chicos De Tecnonautas Y a mi amigo Isa Isa Marcial Saludos Saludos Gracias.